Y en esta ocasión veremos el tema, el nacimiento de Yahshua. Bien, antes de iniciar con este tema, veamos este video. Navidad. Cada quien que la celebre como quiera. Si tú crees que la Navidad es paganismo, bueno, ¿verdad? El 24, todos sabemos que Cristo no nació. Nació en septiembre, en el mes de Tishri, del calendario hebreo. Pero el 24 se aprovecha porque el mundo de la Iglesia Católica, cuando cambió el calendario lunar al calendario solar, instituyó un Papa la Navidad. Ahora, si lo están celebrando, ¿verdad? Dios dice en Romanos 14 que el reino de Dios no consiste en comidas, bebidas, celebraciones, sino en gozo y paz del Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué te sirve no poner árbol? Porque el árbol no debe de ponerse. Y tener la cara de amargado y pelearte con tu mujer. ¿Sabes una cosa? Y si no quieres poner el árbol, dice Romanos 14, cada quien esté convencido en su propia mente. No hay ningún problema. Si quieres ser vegetariano, sé vegetariano. Si quieres comer carne, come carne. No podemos en estas cosas pelearnos entre nosotros. Yo les digo, mi esposa pone el árbol más lindo de Navidad que hemos tenido siempre. Unas esferas preciosas, tenemos mucha paz, cantamos cantos navideños, tenemos un servicio del 24 en la Iglesia en México, y estamos gozosos y felices. Porque Dios no ve el árbol, Dios ve nuestros corazones. Bien, aun cuando las Escrituras no precisan exactamente cuándo fue la fecha de nacimiento de nuestro Adón Yahshua, sí podemos hallar varias pruebas para determinar la víspera, la cual no es la que se ha venido enseñando en el mundo, y es que en el cristianismo esto ha sido tema de controversia por siglos, ya que desde el catolicismo que en diversas teorías estableció fecha con respecto a la temporada del año, la mayoría cree que él nació en el invierno, implantándose así el alineamiento de que fue el 25 de diciembre. Así fue adoptado por la gran mayoría de las denominaciones, como oímos en el video. Y aun los que saben que esto no es así, algunos teólogos declaran que no es posible saber cuándo Yahshua nació, y que no importa la fecha o la temporada. Dicen que esto no es tan importante. Sin embargo, este no es más que un vano intento para poder mantener dicha fiesta o tradición pagana. La verdad es que aunque el determinar y saber la fecha o temporada del nacimiento de Yahshua HaMashiach no repercute en nuestra salvación, sino que nos ayuda a dar una base más firme en nuestra Emuná, además de comprender que cumplió un gran número de profecías que están registradas en el Tanaj. Esto sólo lo podemos lograr mediante un correcto entendimiento de las verdaderas circunstancias de su nacimiento, y nos puede dar una comprensión más profunda en varios aspectos que no son enseñados en las iglesias por estar en una total desconexión de la creencia que el mismo Adón vino a restaurar. Sobre esto hay varios temas que se han abordado de tal manera que con esta enseñanza lo que se pretende es realizar un estudio de los hechos que con la asistencia del Ruah HaKodesh podamos ampliar más sobre ciertos aspectos. Bien, pasemos a el nacimiento de Yahshua en Sukkot. Según su informe del nacimiento de Yahshua, Lucas registra un acontecimiento histórico mayor que tomó lugar en ese tiempo. Lucas escribe, vamos al capítulo 2, versos del 1 al 3 y dice, Bien, este decreto de impuestos y censo por Augusto César fue hecho de acuerdo con la costumbre judía, que requería que tales impuestos sean acumulados después de la cosecha del otoño. El céfer de Lucas revela que el nacimiento de Yahshua tuvo lugar en el otoño de ese año. Así es que cuando combinamos el registro de Lucas con la evidencia de la muerte de Herodes en el céfer de Matiyah, es evidente que Yahshua nació en el otoño. Lucas nos da evidencia adicional de que Yahshua nació durante el tiempo de cosecha, que cae durante el otoño, por su registro que no había lugar para ellos en el mesón cuando Joseph y Miriam llegaron a Beit Lehem. El profeta Miqueas dice lo siguiente, vamos al libro de Miqueas capítulo 5, verso 2, Pero tú, Beit Lehem, cerca de Efra, tan pequeña entre los clanes de Yahudá, de ti saldrá el Mashiach, que gobernará Israel, cuyo origen está desde antes de los días de este Olam Haseh, allá en la eternidad pasada. Bien, primeramente Beit Lehem significa casa de pan, Beit es casa y Lehem es pan, Beit Lehem casa de pan. Rahel, la esposa de Yaacov, fue enterrada en Beit Lehem. Veamos, vamos al libro de Génesis capítulo 35, verso 19, y dice, Así que Rahel murió y fue sepultada en el camino a Efra. Esto es Beit Lehem. Yahshua es llamado el Ejem de Jaim, pan de vida, y no es ninguna coincidencia que su nacimiento se haya dado en ese lugar. El Melech David también nació en esta ciudad, veamos, vamos al libro de primera de Samuel, capítulo 20, verso 28, y dice, Jehonatán respondió a Shaul, David me robó que lo dejara ir a Beit Lehem, su ciudad. En Mateo dice lo siguiente, vamos al capítulo 2, verso 1, y dice, Después que Yahshua nació en Beit Lehem, en la tierra de Yahudá, durante el tiempo que Herodes era rey, unos sabios vinieron desde el este a Yalushalayim. Bien, este verso de Matitya nos muestra dos cosas. Primera, la profecía de Miqueas 5.2 se cumple en el verso de Matitya 2.1 que acabamos de leer. Segunda, este verso nos habla de unos sabios, no de unos magos. La iglesia católica desde sus inicios siempre ha cambiado los verdaderos textos para darle paso a su falsa doctrina. Veamos. Sabio en hebreo se dice Jajam, y sabios en plural es Jajamín. Por consiguiente, estos sabios venían de Oriente. En Oriente estaba Babilonia. Recordemos que muchos de los que fueron llevados cautivos a Babilonia, muchos de ellos ya no regresaron a Yalushalayim. Por consiguiente, deducimos que estos sabios o Jajamín venían desde Babilonia al nacimiento de Mashiach. Pero, ¿cómo comprobamos que estos Jajamín eran hebreos? Muy fácil. Solo los hebreos tenían las escrituras y leían las profecías, y sabían perfectamente lo que decía el profeta Miqueas. Por eso se apresuraron a venir a Beit Lehem, a reconocer a su rey, al rey de Israel. Por consiguiente, alguien que recibe el título de sabio, es un hombre dedicado 100% al estudio de la Torah, y como las religiones desconocen el sentido hebreo, les pusieron magos. Aquí en mi país, el catolicismo les llama reyes magos, y no eran reyes. Eran sabios. Con esto comprendemos cómo la iglesia católica y sus hijas se han encargado de desvirtuar el verdadero sentido hebreo. Bien, volviendo al céfer de Lucas, nos dice que había escasez de cuartos, y no fue solamente causada por el decreto de que estaban siendo censados o empadronados, sino también por causa de los días de la moed o convocación que seguía a la cosecha del otoño. Bien, veamos, vamos al libro nuevamente de Lucas capítulo 2, versos del 4 al 8, y dice, Y subió también Joseph desde la Galil a la ciudad de David, llamada Beit Lehem, por ser un descendiente de la casa y familia de David, a fin de censarse junto con Miriam, su esposa, dada a él el matrimonio, la cual estaba embarazada. Y aconteció que estando ellos allí, llegó el cumplimiento del tiempo para que diese a luz, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió con mantas, y lo tenía en su regazo dentro de una zuca, porque no encontraron sitio para ellos en las posadas. Y había en la misma región unos levitas pastores que estaban morando en Sukkot, en los campos, y guardaban por turno las vigilias de la noche sobre los rebaños consagrados al templo. Bien, miles de israelitas estaban ya en el área de Yerushalayim para observar la convocación o temporada del otoño. Debido a la proximidad de Yerushalayim, la ciudad de Beit Lehem estaba sumamente llena. Como no hubo lugar para ellos en el mesón, Joseph y Miriam fueron forzados a ir a habitar en una zuca, en donde nacería Yeshua como vimos anteriormente. Es claro que las escrituras parecen indicar que Yeshua nació durante la fiesta de Sukkot. De este hecho se cree que nació en el séptimo mes de Tisri, del calendario bíblico, que cae entre septiembre y octubre en el calendario tradicional. Bien, y luego en Lucas capítulo 2 verso 10 dice lo siguiente, La convocación de Sukkot también es llamada la fiesta de la alegría. Esto lo veremos más adelante. Con el verso de Lucas capítulo 2 verso 10 podemos ver que la terminología que el malaj usó para anunciar el nacimiento de Yeshua son temas y mensajes asociados con la moed de Sukkot. En las traducciones cristianas dice que Yeshua nació en un pesebre. ¿Pero qué es un pesebre? Un pesebre es un depósito en el que se les deja el alimento a los animales para que éstos puedan comer. Ahora, este pesebre tenía que estar dentro de un establo, ya que ahí se guardaban a los animales. Segundo punto, ¿un establo es un lugar salubre e higiénico para un recién nacido? Por supuesto que no. Un establo huele mal, está lleno de estiércol de los animales y hay muchísimo polvo que despide la paja. Por consiguiente, Yeshua no pudo haber nacido en un establo. Bien, en Bereshit capítulo 33 verso 17 leemos que Jacob viajó a Sukkot y allí construyó tiendas. La palabra tienda en este pasaje en el hebreo es suka, el plural de Sukkot. Bien, en el libro de Primera de Reyes capítulo 8 verso 27 dice, En la dedicación del templo durante la Moed de Sukkot, el Melech Eslomó hizo la siguiente pregunta, ¿habitará Yahweh en la tierra? Bien, las escrituras dicen que Yeshua se hizo carne y habitó entre nosotros. Hizo suka entre nosotros. Y esto lo podemos ver en Juan 1, 14. El Mashiach, como representante enviado de Yahweh, vino a la tierra en su primera venida y habitó entre los hombres temporalmente. La palabra suka significa tienda, choza, cubierta, pabellón o carpa. La palabra suka viene de la raíz y de las palabras shin, kaf y hei, con el significado de cubrir y la parte principal de la suka es el tejado o cubierta que debe hacerse de uno o todos los materiales descritos en el libro de Baikra o Levítico capítulo 23. Las paredes pueden hacerse de cualquier material disponible. Bien, con la llegada del otoño, los labradores, los viñateros, los fruticultores, recogen y almacenan los frutos de su labor. En el libro de Deuteronomio capítulo 16, versos del 13 al 15, leemos lo siguiente, dice así. Por siete días guardarán la festividad de Sukkot por siete días después que hayan recogido el producto de su era y prensa de vino. Regocíjense en su festividad, ustedes, sus hijos e hijas, sus esclavos y esclavas, los levín y los extranjeros huérfanos y viudas que vivan entre ustedes. Por siete días guardarán la festividad para Yahweh su Elohim en el lugar que Yahweh su Elohim escoja, porque Yahweh su Elohim los bendecirá en todas sus cosechas y en todo su trabajo. Y te darás por entero a la alegría. Bien, y te darás por entero a la alegría, en hebreo es behaitá aj sameaj. De ahí la tercera denominación de esta festividad, Simán Simjatenu, el tiempo de nuestra alegría. Sin embargo, no todos los campesinos podrían alegrarse por igual, ya que los frutos de sus tierras serían disímiles. Por eso, en el libro de Levítico capítulo 23, versos del 42 al 43, leemos lo siguiente. Sin duda, se trata de una rememoración histórica, pero es también un símbolo de igualdad. En el desierto que los israelitas debieron recorrer durante 40 años, no había palacios junto a precarias chozas. Todos moraban en sus cabañas. La azúcar que los representa es para el pueblo de Israel un recuerdo de aquella vida primitiva, sencilla e igualitaria. Además de lo expuesto aquí, entre otros análisis y comentarios expuestos, tenemos otra base para determinar que nuestro Adon Yahshua debió de nacer en el séptimo mes de Tisri, comenzando por el hecho que sabemos que su inmersión, la cual fue efectuada por Yohanan, fue en la época del año 29 en la era de Mashia, y muriendo en el madero sobre las 3 de la tarde de un día 14 del mes primaveral de Aviv, o Nizán, calendario occidental que sería entre marzo y abril. Bien, esta muerte ocurrió en el año 33 después de Mashia, y en Yahshua nació unos 6 meses después de su pariente Yohanan. Durante la gobernación del emperador romano César Augusto y hacia el fin del reinado de Herodes, el grande sobre Yaudá, y esto lo vemos en el libro de Mateo capítulo 2, versos 1, 13, y en el capítulo 20, versos 22, y en Lucas capítulo 1, versos 24, el 31, 36, y en el capítulo 2, versos 1, 2 y 7. En resumen, siendo que el Mashia murió en el mes primaveral de Aviv, en el cual sería el calendario occidental entre marzo y abril, su ministerio que según Daniel capítulo 9, versos 24 al 27, debía durar 3 años y medio, lógicamente debió haber comenzado 3 años y medio antes, debiendo comenzar en otoño en el mes de Tisri, como dijimos, cae entre septiembre y octubre. Esto significaría que el ministerio de Yohanan empezó en la primavera del año 29 después de Mashiaj, por lo tanto, el nacimiento de Yohanan debería situarse 6 meses antes del nacimiento de Mashiaj, en la primavera, y el nacimiento de Yahshua ocurrió 6 meses después del nacimiento de Yohanan, es decir, en el otoño, y su ministerio empezaría 30 años más tarde, y su muerte llegaría en el año 33, el 14 de Aviv en la primavera. Bien, confirmando con esto todo lo dicho anteriormente. Con esto en mente, veamos ahora el contexto en el que la palabra suka es usada en el Brit Hadashah. Bien, número 1. Yahshua habitó, o sea, hizo suka entre nosotros, y esto está en Juan 1.14. Por esa razón, podría llamarse a sí mismo el Benja Adán. Luego, en Juan 1.14, dice, Bien, la palabra tabernaculizó literalmente significa moró en tienda, entre nosotros. Entonces, muestra que Yahshua al venir y morar como humano, siendo que él dejó su posición en los Shamaín, donde había residido con el título de Dabar, la palabra. Número 2. Kefa dijo que su cuerpo era un azúcar. Y esto lo vamos a ver en 2 Pedro 1.13.14, y dice, Pues tengo por justo en tanto que presente en este tabernáculo avivaros la memoria, sabiendo que en breve debo abandonar este tabernáculo como me fue revelado por nuestro Adán Yahshua HaMashiach. Esta misma expresión usada por Kefa nos dice o relaciona que nuestro cuerpo es un azúcar. En otras palabras, nuestro cuerpo es temporal. Número 3. Shaul dijo que nuestros cuerpos eran templos o cabañas terrenales, y esto lo vemos en 2 Corintios capítulo 5, versos del 1 al 5. Número 4. La azúcar de Moshe era una tienda de habitación, y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 7, versos 44, y en Hebreos capítulo 9, versos del 2 al 8. Número 5. Abraham, Isaac y Jacob vivieron en Sukkot, y esto lo vemos en Hebreos capítulo 11, versos 8 y 9. Número 6. El Mishkan de David era una azúcar o una habitación, y esto está en Hechos 15, 16. Número 7. Yashua siendo la Dabar, la Shehina de Yahweh se convirtió en el verdadero Mishkan de Yahweh, para que así la Dabar o palabra se hiciera carne. Y esto está en Juan 1, 14, y en Hebreos 9, 11. Bien, por lo tanto, no es ninguna coincidencia que este mismo periodo marque el inicio de la construcción de la azúcar de Yahweh, el Mishkan, el santuario en el desierto, y esto lo podemos ver en Shemot capítulo 25, versos 8 y 9, en Éxodo 25, capítulo 9, la palabra suka en hebreo es la palabra Mishkan. De acuerdo a la tradición, Moshe ascendió de nuevo al monte Sinai durante 40 días y sus noches para recibir las segundas tablas de la Torah. Y descendió el día de Yom Kippur, llevando las tablas como señal del perdón de Yahweh a Israel por el pecado del becerro de oro y como símbolo del pacto perpetuo entre Yahweh e Israel. Y esto lo podemos ver en el libro de Shemot capítulo 24, versos del 12 al 18, capítulo 34, versos 1, 2, 27 y 28. Al día siguiente, Moshe delegó las instrucciones de Abayahweh para construir el Mishkan, o sea, una murada. El material necesario para construir esta estructura portátil fue recolectado durante los días que precedían a Sukkot. Y en esa fecha se comenzó la construcción del Mishkan. Y esto lo podemos ver en el libro de Shemot capítulo 35 y capítulos 36, versos del 1 al 7. Bien, ahora, ¿por qué se construyó el Mishkan? La Torá nos dice lo siguiente, Y harán un Mishkan para mí y habitaré en medio de ellos. Y esto está en Shemot 25, 8. Yahweh habitaría en medio de su pueblo para establecer una relación con Israel. Por lo tanto, Yahweh determinó que se construyera el Mishkan en el desierto para poder habitar en medio de su pueblo. Sukkot contempla las fiestas del séptimo mes, en contraste con el tono solemne de Yom Teruah y de Yom Kippur. La tercera fiesta del séptimo mes era un tiempo de celebración y regocijo. Israel había ya atravesado y dejado atrás la época de arrepentimiento y redención. Sukkot es llamada la época de regocijo. Una de las razones por las cuales Sukkot era un tiempo de regocijo era porque luego del tiempo de Teshuah, arrepentimiento y de la redención de Yom Kippur venía el gozo de saber que nuestras transgresiones habían sido perdonadas. Además de tener el gozo de caminar con Yahweh, poder conocer a Yahweh y serle obedientes. Históricamente, Sukkot conmemora en el desierto del Sinai luego de haber salido de Mishraim de acuerdo con las leyes naturales. Ellos, los israelitas, debieron haber muerto. En cambio, Yahweh les brindó su protección divina. Proféticamente, Sukkot es la fiesta que nos enseña sobre el reino mesiánico y el gozo de estar en ese reino. Como lo mencionamos con anterioridad, la palabra hebrea Hag viene de la raíz hebrea Hagag, que significa moverse en círculos, marchar en una procesión sagrada, celebrar o danzar. El regocijo experimentado en la fiesta de Sukkot era tan grande que llegó a conocerse por el nombre de la fiesta, o sea, Sukkot. También Sukkot es conocida por el nombre de la fiesta de las cabañas. La palabra cabaña se refiere a las moradas temporales, que es precisamente el propósito de la Sukkot. La celebración de Sukkot, descrita en Baikra o Levítico capítulo 23, versos 40 y 41, puede verse también en Nemías capítulo 8. Las habitaciones temporales o tiendas están descritas como parte de la fiesta. Esto se hace en memoria del tiempo en que los hijos de Israel habitaron en tiendas en el desierto. Bien, el profeta Yesayá dice lo siguiente, vamos a Isaías capítulo 4, versos 4 al 6, y dice, Yahweh lavará la inmundicia de los hijos y las hijas de Sion y purgará Yahushalayim de la sangre derramada en ella con el Ruach de juicio y el Ruach abrazador. Yahweh creará sobre todo el sitio del monte de Sion y sobre todo los que se reúnen en asamblea allí una nube de humo por el día y fuego brillante y llameante de noche, porque la Shegina estará sobre todo como Jupá y será por Zucca para sombra del calor por el día también proveerá refugio y techado contra la tormenta y la lluvia. Bien, y en el libro de Devarim o Deuteronomio capítulo 16, versos del 13 al 15, se nos ordena que nos regocijemos en este día, bien, vamos a leerlo, dice así, guardarán la festividad de Sukkot por siete días, después que hayan recogido el producto de su era y prensa divino. Cosíjense en su festividad, ustedes, sus hijos e hijas, sus esclavos y esclavas, los Levim y los extranjeros, huérfanos y viudas que vivan entre ustedes. Por siete días guardarán la festividad para Yahweh su Elohim en el lugar que Yahweh su Elohim escoja, porque Yahweh su Elohim los bendecirá en todas sus cosechas y en todo su trabajo. Así estarán llenos de alegría. Aunque ciertamente hemos visto que las escrituras no registran la fecha exacta de su nacimiento, sí pudimos mediante varias evidencias de las escrituras que dejan muy claro que Yahshua no nació en el invierno ni en primavera. Toda la evidencia claramente señala e indican que el nacimiento de nuestro Adón ocurrió en el otoño en la Moed de Sukkot. Los cristianos de hoy necesitan abrir sus ojos a esta verdad y rechazar su creencia de que Yahshua nació el 25 de diciembre. La verdad de las escrituras es que la observancia de la Navidad no honra a Yahshua ni como Adón ni como Mashiach, y mucho menos conmemora lo que han querido llamar como natividad. Tampoco es bueno el querer ahora decir que no es importante sólo por orgullo o justificación. La festividad que se observa cada año en la Navidad son simplemente continuaciones de costumbres paganas que ningún creyente debe de practicar. En el libro de Deuteronomio capítulo 12 versos del 29 al 32 y en Yirmeyá capítulo 10 versos del 1 al 8, estas tradiciones religiosas de este mundo no son ni agradables ni aceptables a Abba Yahweh. Usted sólo debe de tomar las escrituras y leerlas para que se dé cuenta que nuestro Abba Kadoch no acepta la mezcla entre el paganismo y la forma en que lo adoramos. Baruch haba b'shem Yahweh, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Yahshua ha-Mashiach.